hola hola mis amigos buenas tardes tengan todos y que ven ustedes sus amigos el gallo power, el gallo del corrido, cantante y compositor del puerto de Acapulco amigos hoy estamos a dominguito alegre 21 de abril, 21 de abril del 2024 y nos venimos a grabar la bonita playa de langosta vamos a grabar esta bonita playa de langosta para que vean ustedes como se está comportando el turismo en esta bonita playa así que más preámbulo, vamos a grabar después sigamos vamos por el gallo pavo, se encuentra en playa de langosta que mi brother? eres conocidísimo aquí en playa de langosta conocidísimo, no soy un pescador de aquí en playa de langosta pero quieres bienvenido muchas gracias bro la primera vez no fuiste bienvenido pero la segunda perdón este, don Juan como se llama? don Juan verdad? no pero después hicimos las pases hasta una que vamos a la invitaste ándale, oye ven los videos todos eh claro, a mi me sacaste me tomaste sacando dorado ah, ya me acordé de ti, si, si, si ahí estamos, ahí estamos sigue sacando? si, ahí estamos, pero bueno, no se ha prestado el tiempo pero aquí estamos mi brother me da gusto saludarte en playa de langosta claro está sucia porque hubo un mar de fondo está muy sucia eh, está todavía o ya no está el mar de fondo? eh, está quitándose el mar de fondo pero nos dejó todo la basura aquí es el recaladero de todo pues por medio de tu de tus redes para que nuestra presidenta municipal nos eche la mano que venga a ayudarnos a limpiar órale tenemos también todos nosotros limpiamos pero pues es todos juntos ok nosotros solos no nos vamos a jugar ok todos juntos dale mi brother nos estamos viendo dale Miguel dale, suerte dale pues ahí están mis amigos un prestador de servicio que pues dice que ya está bien la cosa vamos a ver de acá de arriba amigos vénganse ahorita nos vamos a la playa ahorita nos vamos a la playa ahorita nos vamos a la playa permiso, permiso permiso, permiso ¿no está Don Juan por aquí? ¿no está Don Juan ahorita? ¿Don Juan? ¿Don Juan? ¿Uno que vende allá? ¿no vende? ¿no está? dale pues aquí estaba Don Juan dicen que ya no está bueno creo que así se llama Don Juan pues la verdad no sé quiero echarle unas tomas de aquí amigos de aquí de para que vean ustedes como se ve de modita la playa miren si está sucia la playa amigos la playa está sucia porque si efectivamente el prestador de servicio tiene razón aquí es el ¿cómo se dice? recaladero de basura o bueno no sé el caso es que hay una corriente que avienta toda la basura de 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 toda la orilla de los cerros estos estos cerros hay una corriente de agua creo que que para acá avienta la basura y si está sucia miren allá una anda una nata de de basura miren si está y es que está quitándose el mar de fondo como dice el como dice el prestador de servicio acaba acabamos estamos pasando por un mar de fondo aquí en la playa del puerto ya se está quitando dice el prestador de servicio que ya se está quitando pero nos dejó mucha basura en esta bonita playa y pues a ver si hay las autoridades por ahí que vean este video que vengan a ayudarnos a recoger a limpiar esta bonita playa ¿verdad? ok miren así se ve miren está bonita la playa se ve sucia por el mar de fondo que acumuló mucha basura trajo mucha basura el mar de fondo ¿verdad? mar de fondo trajo mucha basura digo hay una barra ah es la que saca la basura bueno la trae y la agarra y la saca para acá bueno a ver si ven las autoridades de este video para que nos ayuden a limpiar esta bonita playa sale amigo nos vemos pues miren vamos a ver a la playa a la playa ¿por qué razón chico tonta? chico tonta acá el mar de fondo acá el mar de fondo ahorita le voy a mostrar más basura pero esta aquí está el único lugarcito en que no hay tanta basura miren es el único lugarcito en que no hay tanta basura hay poca gente aquí este domingo hay veces que está llenísimo la playa llenísimo la playa ahorita le voy a mostrar más la basura pero quiero mostrarle cómo está esta bonita esta playa miren esta chiquita hola saludos ¿de dónde nos visita? ¿de dónde nos visita? ¿de dónde viene? soy de aquí de Acapulco pero anoche llegué soy originario de aquí pero vivimos lejos en Morelos Morelos órale qué bueno que den la vuelta aquí a tu tierra paisano ¿verdad? mi mujer es de Michoacán pero andamos en Morelos Michoacana órale bueno me da mucho gusto que visiten su pueblo dale vemos que está sucia la playa ¿verdad? estuvimos limpiando un rato los compañeros aquí entre este estuvimos limpiando ah o sea que ustedes los turistas estuvieron limpiando sí no me digan sí porque no hay más hay que limpiar el ayuntamiento yo veo tiene razón es un llamado a ver hazle un llamado a las autoridades el ayuntamiento yo veo que pues no sé si faltan recursos o falta este que te motive ganas de querer limpiar la zona turística para que la gente pueda animarse a venir y estar aquí en un lugar limpio un lugar que podamos estar cómodos me dijo un prestador de servicio que esa basura es el acumulamiento del mar de fondo que arronzó toda la basura para acá la que está aquí cerquita la arronzó pues sí tiene razón que las autoridades manden un carro venden una brigada de limpieza para que limpien esta bonita playa si más al rato la marea vaya a subir y se vaya a llevar toda esa basura que se estimuló se la vuelva a meter la vuelva a meter exactamente mi amigazo ahí está el mensaje muchas gracias que la sigan pasando bonito el canal se llama el canal se llama el gallo pavo saludos saludos pues ahí están mis amigos miren que buena iniciativa de los turistas que dicen que hicieron una limpieza aquí en esta playa miren pues si tiene razón también el prestador de servicio de que dice que que por el mar de fondo por efecto del mar de fondo se acumuló mucha basura aquí miren mucha basura y acá está una nata de basura la verdad muy sucia está esta playa ahorita esperemos que ahora en la semana vengan las autoridades y la limpien entre todos no pesa el tercio amigos miren aquí anda una natota nata de basura aquí miren ven aquí la muchacha anda haciendo el aseo qué tal cómo te va veo que andas limpiando tantito un poquito por mi niño tú eres prestadora de servicio o eres turista turista yo vengo de Cuernavaca ah de Cuernavaca ajá sí mira qué bonita iniciativa de que pues si está sucio pues hay que limpiar ahí viene la ola hasta para acá si puede te va a llevar mira ya cómo está la ola pues miren mis amigos ahí está otra turista que pues anda con lo que puede haciendo una leve labor aquí de limpieza qué bonito piedras las tarotas grandes por los niños sí 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 me da mucho gusto que tengas esta iniciativa hasta el canal se llama el gallo pavo gallo pavo y tú tú cómo te llamas angélica angélica de Cuernavaca sí de Cuernavaca moreno mándale un saludo o un mensaje a la autoridad a lo que tú quieras a ver pues que vengan a limpiar por los niños no porque así está muy feo ajá si vaya a salir víboras si hay víboras de mar aunque parezca mentira pero si hay víboras de mar ajá es que levo más a los niños sí si como yo meto a mi hijo no vaya a ser que le vaya a tocar un animal tiene razón angélica sí angélica tiene razón angélica miren amigos aquí está la turista angélica que pues está haciendo su labor de limpieza y esperemos que las autoridades vean este video muchas gracias angélica el gallo pavo el gallo pavo ahorita lo busco en youtube y en el facebook también dale angélica dale saludos saludos pues miren amigos tiene razón angélica pues sí por los niñitos hay que dejar bien limpia esta playa amigos hay que dejarla bien limpia aquí pues por efecto del mar de fondo ya tenemos cuatro o cinco días creo desde que comenzó esta semana este empezó al mar de fondo miren y trae mucha basura es que aquí este es el recaladero de la basura miren angélica como anda ya está saliste ganando con la esa para el niño ya ya está saliste ganando mira un juguetito dale dale nos vemos ahí están mis amigos miren los turistas andan haciendo labores de limpieza aquí en la playa langosta hermosísima playa langosta amigos no puede estar descuidada y miren allá anda otro turista sacando basura no puede estar descuidada miren este turista viene sacando basura que tal mi amigo anda limpiando la playa limpiando la playa eres turista tu verdad si soy de la ciudad de México pueden ver las redes mira que bonito que tengan esa iniciativa ustedes los turistas pero eso eso lo deben hacer las autoridades o o los prestadores de servicios no sé quién si verdad mejor hacerlo uno mismo muchas gracias amigazo voy a ver mis amigos esta bonita playa langosta este los turistas están tomando esa iniciativa a falta de manos locales los turistas están tratando de limpiar esta bonita playa bueno mis amigos ahí está un llamado para las autoridades y también los prestadores de servicios tienen que poner manos a la obra mis amigos porque si la autoridad no se pone las pilas los prestadores de servicios son los más perjudicados vamos a decir así o beneficiados si limpian esta bonita playa ahí está el mensaje amigos mis amigos esto ha sido todo en esta bonita playa de langosta nos vemos en el siguiente video saludos para todos saludos 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 saludos